de la OEA. Finalizó la 43 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos de la OEA, esto en la antigua Guatemala luego de tres días de reuniones. Ahora enlazamos con Astrid Blanc, quien nos tiene los detalles de esta reunión y de su finalización. Adelante Astrid, te escuchamos. Buenas tardes, William. Y tras dos días de debate y largas horas de deliberación, quedó aprobada la declaración por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas. Tanto el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, como el presidente de Guatemala quedaron satisfechos, pues se llegaron a más acuerdos de lo previsto. Contiene además un conjunto de pasos a seguir que nos tendrán trabajando en los próximos meses a ver si ya dentro del próximo año podamos... No, a ver si ya... para que dentro del próximo año podamos hacer una Asamblea General en la cual ya se puedan adoptar decisiones estratégicas y al mismo tiempo vayamos preparándonos para... es decir, esto para las decisiones que se van a tomar en Naciones Unidas también, porque está establecido que lo que este continente puede aportar en materia de drogas es muy sustantivo. Se dispone que le den seguimiento por medio de varios mecanismos. Uno de ellos es el tema de salud, por medio de la OPS, el otro es por medio de la CICAD y, por supuesto, por medio de los ministros de seguridad que estarán reuniéndose en noviembre de este mismo año. Acordaron reforzar o implementar políticas sobre prevención, salud y educación. También acordaron que es fundamental que el hemisferio continúe avanzando de manera coordinada a soluciones efectivas al problema mundial de drogas. Alentar el abordaje de nuevos enfoques sobre el problema mundial de drogas, fortalecer e impulsar la cooperación hemisférica, movilizando recursos en el principio de responsabilidad común. También acordaron alentar un amplio debate sobre problemas de drogas en el que actúen sectores de la sociedad, implementar políticas de drogas con enfoque de género, fortalecer sistemas de salud pública, particularmente en áreas de prevención, tratamiento, rehabilitación y desarrollo, y que estas políticas incluyen un eje transversal de derechos humanos. La declaración también indica que los estados se comprometen a reducir la oferta y la demanda y a fortalecer medidas más eficaces para prevenir la fabricación y tráfico ilícito de armas. Y finalmente, la séptima cumbre de las Américas se celebrará en Panamá en el año 2015. Desde la antigua Guatemala, para Noticiero Guatevisión, Astrid Blank y Bayron Secaida.